¡Suscríbete al canal! 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 en contarme 5 aunque a quien sabe lo mejor si vamos en el solar estamos bien eso de hecho estoy tratando de ver cómo diablos bajar a este inútil ok ya vi subiendo esto es un búnker esto es un maldito búnker militar bueno no es un búnker es como una posición reforzada aunque podría ser un búnker la entrada de un búnker pero parece más bien como unidos de ametralladores oh carajo que bien de mí a ver lara concéntrate hace un buen salto ya lo sé que no puedes casar con tus propias manos en fin tengo que esperar a que venga Tiene que ser en el punto más Y es un arco hecho con ramitas Pensé que iba a ser algo más letal Vamos a ver si esta cosa todavía funciona Solo recuerda a su entrenamiento de Roth Puedes tener la mejor forma y técnica del mundo Pero no significa nada si no puedes enfocarse La clave a usar cualquier arma es enfocarse Estoy muy hungry Necesito encontrar algo para comer Muy bien, vi unas flechas aquí enfrente Vamos a probar mi teoría de que no son reciclables las flechas Eh, no Van a haber coleccionables en el juego No me jodas, van a ser estas cosas Ay, que flojera me das Ok ¿Son totems? ¿En serio? Ok, que car... Ah, ya veo Las flechas, genial ¿Qué es eso? Una correa Buena pregunta ¿Quién lo dejó atrás? ¿Quién sabe? Lo importante es que es nuestro, Lara Bueno, ya exploramos a dónde nos puede llevar ese camino Ahora vamos a cambiar de ruta Unas flechas, excelente ¿Cómo que lleno? ¿Cómo se puede llenar alguien de flechas? Bueno Ok Cuervo para cenar O desayunar, mejor dicho ¿Esto qué carajo se quema? Me imagino que sí De hecho no tengo ni la... Ah, ok ¿Dónde el corazón? Como en cabelas me enseñaron ¡Oye! Se supone que te debes de morir Bueno, no importa Ah, está muerto ¿Ahora qué? Ahí hay más flechas Y puede que haya más cosas Bueno, tenías hambre, ¿no? Vamos por tú Desayuno, cena y comida Y hay todo aquí Vamos, no tengas tanta lástima Es un macho Hubieras matado a una hembra Y te dan chance Hasta embarazada Pudo haber estado Y era Como que más perjudicial Oye, tienen punta Como de acero Están muy bien hechas Esas flechas Aunque tienen... ¡Uh! No es que te vas a comer Su corazón останeras Pasta All right, Lara You won't always have some fancy gadget To tell you where you are If you can learn to read the land and the stars You'll always be able to find your way home Wow, 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 un conejo Ven acá, cosa peluda Una pata tuya Y saldé de esta racha de mala suerte Hay un montón de flechas tiradas por todos lados Lo bueno es que se puede cancelar fácilmente ¿Dónde quedaste? Cuando empiezo a apuntar Si te disparan la cabeza te mueres Creo que sí Ya fue todo Bueno es que hay un montón de flechas por todos lados Aquí en esta isla Bueno es que hay un montón de flechas que se puede cancelar